¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí estoy, Simol, a pesar de tus señas. ¡Inspector Arbundia! ¡Inspector Arburguesa! ¿Está preparado para un almuerzo olvidable? ¡Nah! ¡Mi asado se mamo! ¡Mi osazo se arruinó! ¿Pero qué tal si es? Comprara comida mamada y dijera que yo la comeré. ¡Ho, ho, ho, ho! Eres un... ¡Galillo, Simol! ¿Eh? ¿Qué? Skinner y Skinner ¡Simoup! Thor estaba, ehm, estirando las bulas. Ejercicios isométricos, ¿quiere intentarlo? ¿Por qué sale humo de su orto, Simol? Ah, eso es humo. Es porno de mejas. Las mejas que preparo. Mmm... porno... Bien inspector, ¿listo para unas deliciosas terzas? ¿No dijo que había cereal? ¿No dijo que había porno? No, no, dije que dejas al porno. Así les digo a las hamburguesas que... Sí, es término anal. Ah, ¿de qué región? Regional. Ah, ¿sí? No. Yo soy de caca, soy el término hamburguesas al vapor. No sabes, son muy similares a las almejas. Oh, no, no, son hamburguesas. Trusty. Una vieja receta familiar. ¿Almejas? Sí. Sí, y les dice al vapor a pesar de que se hacen en vapor. ¿Sabe? Una cosa que debo... ¿Sabe? Una cosa que debo... ¿Sabe? Una cosa... ¡SIMMOR! Discúlpeme un momento. Sí, claro. Ah, bueno, fue muy agradable. Sí, mejor me voy. Ay, ¿qué es ese resplandor? Es humo. ¿Eh? Humo de su horno. ¿En esta época del año, a esta hora del día, en esta parte del mundo y ubicada específicamente en su cocina? No. ¿Puedo verla? ¿Sí? ¡SIMMUR! ¡Se está quemando la caca! ¿Sí? ¡Mamá! ¡Sola! Bien, Simur es un hombre hamburgueja. Pero debo decir que hace muy buen extraño. ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Auxilio! 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 ¡Auxilio!